Señor Gracias por el día de hoy Gracias porque estás aquí Por ser mi mejor amigo Señor Muchas gracias por tu amor La alegría y el dolor Sin ti no tienen sentido Por eso quiero ir siempre de tu mano Y caminar siempre a tu mismo paso Ser una oveja más de tu rebaño Y es que me faltas tú Y es que me faltas tú Tú eres mi buen pastor 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 Señor Gracias por el día de hoy Gracias porque estás aquí Por ser mi mejor amigo Señor Señor Muchas gracias por tu amor La alegría y el dolor Sin ti no tienen sentido Por eso quiero ir siempre de tu mano Por eso quiero ir siempre de tu mano Y es que me faltas tú Y es que me faltas tú Tú eres mi buen pastor Tú eres mi buen pastor Y es que me faltas tú Y es que me faltas tú Y es que me faltas tú Tú eres mi buen pastor, tú eres mi buen pastor Tú eres mi buen pastor Tú eres mi buen pastor